Daniela Ferrari, titular de la delegación PAMI de Altagracia, se la ha visto recorriendo diferentes centros de jubilados últimamente, abriendo, retomando las actividades, pero al margen de su actividad, meramente institucional también, fue noticia en estos días porque se decía que estaba peleada con el legislador Walter Zayek, ¿es así? Para nada. Sin embargo, las versiones decían todo lo contrario. Sí, pero ha sido una versión que realmente no sé de dónde salió, ningún periodista habló conmigo, nadie me preguntó, creo que lo que se ha dicho ha sido imaginación, la mente de la persona que escribió eso, pero no, la verdad que no. ¿Sigue formando parte del espacio de la Frente de Todos? Sí, sigo perteneciendo al sector de Carlos Caserio y soy la referente del espacio en Altagracia. ¿Pero la sede partidaria cerró hace un par de días? Sí, pero cerró por una cuestión que se había vencido el contrato. Eso no significa que nosotros ya estamos buscando un nuevo local para abrir. ¿Usted cree que va a crecer, que va a tener más votos su espacio de cara al 14 de noviembre? Sí, sin hacer futurología, ¿no? Va a estar un poco complicado, pero eso no significa que yo no trabaje con las mismas ganas, con las mismas ganas que he hecho toda mi vida, de trabajar en las elecciones. ¿Considera que Hacemos por Córdoba puede revertir el resultado que tuvo en los pasos acá en la ciudad de Altagracia? Creo que los principales responsables de esta elección va a ser el interventor del partido justicialista Marcos Torres y el ministro de Gobierno Facundo Torres, ¿no? Que tienen la obligación de ganar las elecciones y salir primero, ¿no? ¿Por qué dice que tiene la obligación de ganar, salir primero? ¿Por qué son los responsables? Si más no recordás, el otro día el ministro dijo que era el brazo político de Schiaretti, el que es uno de los responsables principales del comando electoral de la provincia, y bueno, y su hermano Marcos Torres de Altagracia. De hecho, está intentando trabajar muchísima gente en la municipalidad con el fin ese, ¿no? Que los voten. Hace un ratito dijo una palabra que me hizo un poco de ruido. Lo dijo el interventor del partido justicialista y no dijo el intendente. Y bueno, creo que ya lo sabemos a esto, el interventor, porque yo claramente no le puedo ser intendente, porque es una cuestión que sabemos que todavía faltan ocho minutos de contar y las dudas mías siguen estando, ¿no? No sé si es intendente o no intendente. Lo que sí sé es el desastre y la payasada que hicieron el partido interviniendo. ¿Me parece oportuna la decisión del legislador Walter Zahiel, que dio a conocer hace pocos días a través de un comunicado de prensa? Es una decisión muy personal que ha tomado Walter y hay que respetarla. De todas formas, inmediatamente después que se aleja del frente de todos, Walter se declara presidente, como todos sabemos que lo publicaron en todos los medios de comunicación, también, es decir que no trabaja para ninguna lista. Pero no obstante eso, hubiese sido imposible trabajar para hacer por Córdoba después de las declaraciones que sale a decir Marcos Torres. ¿Va a haber interno en el partido? ¿Qué crea? Mirá, eso tampoco depende de mí, no es una decisión mía. A ver, eso se va a ver más adelante. Nosotros siempre hemos trabajado con la premisa del gobernador José Manuel Azota. Trabajar para hacer puentes, no para caber trincheres, mucho menos para los compañeros. A ver, la militancia y liderazgo es algo que traemos desde la cuna. Se nace con eso. No se compra. Y es algo que todavía muchos no entendieron. Gracias, Daniela.